Definitivamente, vivir los momentos que estamos viviendo nos van a convertir en víctimas o nos van a convertir en triunfadores. Depende de nuestra actitud y depende de las decisiones que nosotros tomemos. La desesperación. Esos momentos de desesperación, el que no saber cómo lo hago, inspiran muchísima creatividad. Uno sufre cuando uno no quiere adaptarse. ¡Suscríbete al canal!